buenos días para todas las personas que me ven por este canal mi canal recetas de mi tierra hoy quiero compartirles para ustedes ya por lo que se va acercando la época de navidad entonces vamos a hacer unos unos deliciosos buñuelos y los ingredientes son queso costeño una libra una vida de con maíz 50 gramos de almidón agrio 30 gramos de azúcar y le podemos echar agua agua leche o agua con leche y dos huevos entonces este es el proceso en un tazón como este vamos a mezclar el queso con la harina le agregamos el almidón agrio recuerde que son 50 gramos por libra y 30 gramos de azúcar le podemos incorporar dos huevos si son pequeños y son grandes entonces le echamos solamente uno de azúcar y le agregamos los ingredientes con la masa con la mano perdón revolvemos muy bien cuando ya esté todos los ingredientes corporados hacemos una especie de cráter que ya les voy a enseñar cómo hacerlo y vamos agregando poco a poco el agua porque la masa tiene que quedar completamente homogénea completamente húmeda que no quede muy chirluda mientras que usted va haciendo este proceso tiene que ya tener en el fogón el sartén con con buen aceite con suficiente aceite porque tiene que el aceite estar en un término más o menos apropiado y haber suficiente aceite para que el buñuelo se frite por sí mismo entonces aquí ya tenemos mezclado todos los ingredientes ahora vamos a hacer como una especie de cráter en el fondo y vamos agregando poco a poco el agua si no tiene leche pues no importa le agrega solamente agüita le va agregando poquito a poquito va usted mezclando porque como le decía antes la masa tiene que quedar húmeda que no quede chirluda porque entonces los buñuelos no le van a quedar muy bien entonces aquí como pueden ver ya vamos poquito a poco agregando el agua y vamos y vamos revolviendo poco a poco hasta que todo el producto quede completamente húmeda como la masa recuerde que como los buñuelos no es como la empanada aquí la empanada se pueden hacer todos a la vez no pero el buñuelo la masa tiende como a secarse a medida que uno va sacando el producto lo que va quedando tiende a secarse entonces usted tiene que poco a poco ir tocando la masa y a medida que usted ve que como que se está secando le puede ir agregándole agua entonces aquí ya el producto va a estar listo para hacer estos exquisitos buñuelos yo sé que si ustedes los hacen en casa se van a ahorrar platica y sobre todo que se van a poder comer y disfrutar un producto de excelente calidad porque es hecho por ustedes mismos entonces es un producto que lleva partes iguales 500 gramos de col maíz 500 gramos de queso costeño entonces le van a quedar muy buenos bueno aquí ya vamos a terminar tiene que quedar muy bien mezclado todo aquí como pueden observar la masa está completamente homogénea, completamente húmeda no está ni muy seca ni está muy chibluda entonces yo ya tengo en el fogón el aceite calentando y vamos a hacer la prueba del aceite bueno como hacemos la prueba del aceite usted sencillamente coge una pequeña porción de masa hace una pequeña bolita al aceite en este caso vemos que el aceite todavía está frío tiene que para usted constatar que el aceite ya está en su punto para poder freír los boñuelos tiene que el pedacito de masa que echaste que suba y empiece a dar vueltas entonces ahí ya vemos ya poquito a poco se va calentando el aceite pueden ver allá que ya ya va a subir el pedacito de masa que eché entonces toca esperar otro poquito porque si lo echas con el aceite frío el buñuelo le va a absorber aceite y si lo echas muy caliente toma el riesgo de que el buñuelo le quede crudo por dentro aquí ya vemos que subió subió la bolita pero toca esperar que ya empiece a dar vueltas por sí solita bueno ya dentro de poco mientras eso sucede vamos a tomar unas porciones si usted de pronto tiene gramera pues ahí es mucho más fácil medir los ingredientes yo en este caso tengo una gramera de una libra ahí se pueden pesar todos los ingredientes si dado el caso y que no tenga esta gramera con la que les estoy presentando entonces toman una cuchara de estas y cada cuchara mide 10 gramos entonces para medir el almidón agrio simplemente coge 5 cucharadas de que eso equivale a 50 gramos de almidón agrio lo mismo pasa con el azúcar entonces mide 5 cucharadas de estas 5 cucharadas 3 cucharadas que eso mide 30 gramos de azúcar y vamos se pueden hacer redonditos o se pueden ser ovalados si los quieren hacer por ejemplo para la casa pues ya no importa el tamaño porque importa la calidad del producto entonces aquí ya estamos haciendo un buñuelo ya el aceite está próximo para estar listo para echar nuestro primer buñuelo y vamos a esperar otro momentico el buñuelo tiene que por si solo dar vuelticas sin la ayuda sin la ayuda de uno el buñuelo él solito tiene que dar vuelticas y entonces aquí ya vemos que ya el aceite está en su punto ya podemos echar vamos a ir agregando los buñuelos entonces vamos a esperar que suba el primero mientras eso vamos a hacer el segundo este es redondito pero también los puedes hacer ovalados como los quiera ya ya es simplemente hacer la bolita y hacer este este pequeño movimiento y simplemente se tira que bueno que pronto tengan un sartén que tenga teflón para que no se les pegue la masita entonces es mejor con teflón que es más fácil porque el buñuelo no se pega en el asiento entonces ya vamos observando poco a poco que el aceite ya ya el buñuelo subió y ya podemos ir agregando los buñuelitos y eso es todo el proceso entonces espero que disfruten estos buñuelos son deliciosos son muy buenos primeramente porque son hechos en casa y pues uno sabe lo que se está comiendo cierto entonces aquí les dejo esta esta deliciosa receta ya como les decía antes ya que ahorita se nos acerca la navidad entonces que mejor que ustedes mismos puedan hacer su propio producto en casa y puedan disfrutarlo y se ahogan en una platica entonces aquí les estoy mostrando como hacerlos ese es el proceso del buñuelo cuando las fórmulas tienen que ser exactas yo si yo le pido 30 gramos tienen que ser 30 gramos no le vamos a echar más porque entonces si nos excedemos en los ingredientes pues lastimosamente se puede perder el producto entonces si usted sigue fielmente la receta como se les presenta pues el producto va a ser de buenas condiciones de buena calidad y pues la van a felicitar o lo van a felicitar entonces aquí no se le pueden echar muchos porque porque como el buñuelo él se crece él él tiende a ensancharse entonces toca echar por ejemplo para este perón yo más o menos le he hecho unos 7 o 6 buñuelitos y ya ellos empiezan a nadar porque ellos tienen que tener un espacio para que ellos solitos naden en su propio aceite ya dentro de poco vamos a ver entonces el resultado de cómo quedan estos deliciosos buñuelos espero que los disfrute con una deliciosa natilla y bueno mira aquí ya podemos ver que ellos ya están porque porque el aceite ya está en su punto ya aquí el buñuelo tiene tiene su propio espacio para él dar vueltica solo bueno bueno entonces aquí ya vemos cómo está quedando el producto yo creo que en un minuto los podemos ya sacar no tienen que quedar muy cafés porque entonces ya le queda como la cascarita tostada yo creo que este ya es el punto ideal para sacarlos entonces ustedes pueden ver ahí ellos solo se tienen que freír la temperatura es muy importante no hay que ponerle mucho fuego en este caso yo le bajé un poquito porque el aceite como les decía antes no puede estar muy caliente porque les queda crudo por dentro y no puede estar tampoco frío porque entonces el buñuelo absorbe mucho aceite entonces aquí vamos a sacar el primero como pueden ver yo más o menos este es el color que tiene que tener ya terminado el producto entonces ya lo vamos a sacar miren la textura el color es muy importante no puede quedar pálido ni tampoco el color como casi café porque ya nos quedarían quemaditos entonces este es el proceso ya terminado final y ya vamos yo les decía que se podían hacer redonditos y se pueden hacer también así ovaladitos como en este bueno queridos amigos de mi canal espero que disfruten este este buen producto si algún comentario alguna pregunta pues entonces lo pueden hacer no se les olvide mi canal las recetas de mi tierra entonces ahí les dejo este delicioso producto para que lo degusten en cualquier hora y en cualquier día de la semana bueno les deseo un feliz día para todos y espero que se saboreen este producto muy bueno y bueno que pasen un feliz fin de semana ahí está contando tiempo mira lleva 14 minutos con un fin de semana y